Yo creo que ya está volviendo en sí, ¿verdad? O sea, yo no está volviendo en no. Yo le voy a decir una cosa. Si usted me hubiese matado a esta vieja señora amiga mía, yo la mato, yo la mato a usted. Usted es un insolente. Te gustaba un lío con el departamento de institución. ¿Qué necesitas? ¿Pero qué es este hombre? Ya estoy bien. ¡Una angelica que está inscrito en el Instituto de Cultura! Eso así no es el departamento de gestión. Tato, por favor, no me ayudes más. ¿Por qué no me ayudes a la cocina nosotros y hablamos? Yo creo que sería mi hijo. Tato, vete a la cocina a tus cosas, hazme el favor. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Ninguna noticia, hazme el favor, de irte a la cocina a tus cosas. Hazme el favor. Pasa por aquí, déjame el favor. Pásenme, pásenme. Siéntense. Así. Siéntate, niñita. No me gracias, señor. Ese hombre sigue aguantando. Oye, bebito, un momentito. No te lo escuchaste. ¿Qué tú hacías de escucharme? No, 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 no estás escuchando nada. Estaba escuchando, si la pesadura está bien cerrada. Está bien cerrada, Tato. Hazme el favor de bajar. Si cualquier cosa, el tiempo de la cocina me grita. Tato, ya. No me achillamos. Ya. No, no, no. Perdónenme la interrupción, que él es un poquito pobrecito. Él es un poquito, poquito, denso. Demasiado. Ay. Por favor, ¿usted me quieren explicar este asunto otra vez? Bueno, yo pensé que tú sabías que Valentín había tenido una hija fuera del matrimonio, pero está. Es que yo no puedo creer una cosa como esta de mi difunto Valentín, que en paz descanse. Ay, señora, yo no supe nada hasta el otro día, pero en realidad es cierto, ¿sabes? Mi papá fue ese esposo que tuvo amores con mi mamá. Es una pesadilla, Claribel. Y tú vienes a mi casa para que yo me entere de una cosa como esta. No, 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 no. Lo que pasa es que al tener una hija, pues, ella también es heredera de todo lo que te dejó mi hermano Valentín. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Señora, lo que sucede es que de acuerdo a mi abogado, a usted le corresponde darme un 50% de todo lo que me dejó mi papá. Y la mitad de esta casa también. ¡Oh, equivalente en tu dinero, pero esta! Ay, no puede ser. Doña Tere, yo he visto que me acabo de cumplir la mayoría de nada y me enteré por parte de mi tía, Claribel. Acabas de cumplir la mayoría de nada. ¿Qué pasa, Tato? ¡Oh, la fe! Ay, Tato, por favor. Es que... no está. ¿Tato? Sí, un momentito. El tío que te va a hablar con mi esposa un segundito. Este... Tato, no seas imprudente. Tato, no seas imprudente, Tato. Estamos en un asunto sumamente importante, sumamente delicado. Yo tengo que hablar una cosa bien importante, pero antes yo quiero saber una cosa bien importante aquí. ¿Cómo es posible que una mujer tan bella, tan bonita, tan preciosa, tan simpática, ande con un hurraka como esta? ¡Pero, ¿y vas a decir? ¡Pero, no! 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 Tato, es que bebe de puta, que te pasa, no te voy. ¡Y lo que le puede hacer es que no se me viene mucho a ver! ¡Y mira, a ver, le puede hacer que me metan a la boca! ¡Pero, te le explica! ¡Pero, te le explica! ¡¿Por qué no lo estás?! ¡Mire, pero! ¡Este ya está mentira! ¡Apártelo que le doy! ¡Te voy a acabar con el esposa! ¡Este eres bello! ¿Pero qué tomas con eso? ¡Vame para afuera! 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 Tato, ¿qué es lo que puede ser tan importante, Tato, por favor? ¡Pero, perdone, perdone! ¿Pero es que yo me salto de una manera exaltativa de que yo no pueda pretender con la señora? ¡Claro, de que estoy pasando un mal rato! ¡Tú vas y me haces pasar otro mal rato más grande todavía! ¡Más que lo paso yo cada vez que llevo a esa señora ahí, este, con esa cosa! ¡Porque yo soy una persona que la quiere usted! ¡Que yo en el fondo la quiero usted! ¡Este sabe que yo la quiero usted! ¡Yo no puedo permitir con... ¡Este es mentira, Tato! ¡Pero tú no puedes interrumpir! ¡Me estoy hablando de un asunto delicado e importante! ¡No puedo permitir que no... ¡Pero tú no puedes interrumpir con esa cosa! ¡Que sea la última vez que esté interrumpiendo! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡Que me salto, me salto! ¡Y para qué diablo! ¡Que te voy a dejar de ir a ir! ¡Pero ya está de ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Pero ¿pa' dónde vamos a ir?! ¡Acá! ¡Pero ya está! ¡Yo sé eso! ¡Yo le voy a irme, yo sé! ¡Acaba, acá, acá! ¡Venga para acá! ¡Venga! 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 ¡Venga para acá! ¡Venga! ¡Están haciendo una maraña, esa gente! Están haciendo una maraña y todos están dando cuentas. ¿Cuántos años hace que murió el Vicente? ¿Qué pasa en el globo este? Ay. ¿Cuántos años hace? 25 años. 25, ¿verdad? 25. ¡Coña, tía! ¿Pero qué pasa en esta casa? ¡Coña, tía! ¡No tiene que hacer! ¡No tiene que hacer! ¿Pero qué es lo que está pasando en esta casa? ¿Qué quiere saber bien? ¿Qué es lo que está pasando en esta casa? ¿Qué quiere saber bien? No sé cómo esa gente pueden vivir siendo tan averiguada. Pero sí, de verdad. Porque yo, 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 yo soy una persona que yo... Están averiguando, averiguando. ¡Qué mozo que fue! Pues que sí, cabrón de acero, que lo están haciendo de una arma grande, ¿verdad? Me hacen el favor de dejar estar metido por aquí. Que sea la última vez que están paseando cuando yo discurso una cosa importante. ¡Qué prestigio que estamos! Vengan acá. Que hagan alto, que hagan alto, cada uno que va a su cuarto. ¿Me dieron? ¡No! ¡Que no respetan el tete de los años! ¡No he cumplido, he cumplido! ¡No he cumplido! ¡No he cumplido! ¡No he cumplido! La mayoría de las que son 21 y Valentín murió hace 25, ¿cómo es posible que a Valentín pueda ser padre de una hija que es menor que lo que él murió? A menos que sea de provecho, no puede ser. Ay, tato. Yo estaba tan ofuscada con este problema que yo no me di cuenta. Claro, es que la inteligencia que usted se le va a dar a la clara, pero no si es esa que la tiene más alta. Ah, por excepción, usted merece un beso. No, oh no. Usted merece un abrazo. No, 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 no es eso. Usted merece un aumento de sueldo. Eso sí, eso sí, cuando quiera estoy disponible para él. Usted, a ver, yo estoy en esta mala situación. Bueno, como seguíamos, como estábamos diciendo, pues yo no tengo inconveniente ninguno en darle a esta muchachita tan simpática y tan preciosa la mitad de lo que a ella le corresponde de la herencia. Ya te lo decía, Valentín, que tiene que ser una persona muy razonosa. Sí, claro que sí, es que tiene que ser razonable. Me hace el favor y me trae los papeles. ¿Qué papeles, Teresa? Los papeles en que conste que la niña es hija de mi difunto, Valentín. Yo me imagino que él la reconoció, ¿no? Me imagino que es legítima. Por eso tiene que constar por escrito. Pero es que está sudando de mi palabra, Teresa. No, yo, yo. Ay, Claribel, tú sabes. No, 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 no. Es que tenemos que ir llegando a los requisitos legales, Claribel. Hay que llenar un papel porque yo también leo a mi abogado. Así que tenemos que ponerlos todos en un orden. Ustedes me traen los papeles, todo, la partida de nacimiento, la partida de bautismo, toda la partida de confirmación, todo, 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 todo. Y yo no tengo el menor inconveniente, seguida, enseguida, en hacerle un cheque a la pendiente a Valentina. Yo prefiero que Valentina se quede sin su herencia antes de sufrir esta humillación. Vamos a subir. Un momento, señora. ¿Y mis cabos? ¿No puedo más escuchar por lo que ya digo? No, yo no estoy hablando de la herencia, como dijo doña Tere. Yo hablo del dinero que usted prometió darme por hacerme pasar por su sobrina. ¡No le creas nada, Teresa! Teresa, no le creas nada. Se me olvidó decirte que además la nena es loca. ¡Con permiso! No, 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 señora. Yo no le crea nada a ella. Perdóneme, perdóneme. Yo lo siento mucho, pero yo lo menos que me imaginaba es que eso era de verdad, que iba inserio. ¿Y qué te imaginaba? Es que Claribel me dijo que no iba a hacerle una broma y usted comprenderá que yo no me iba a pesar para una cosa así. No es mi forma de ser. Tú no te apures, mi hijita, que yo conozco a Claribel y mi primera. Que no te apures, que todo está bien y yo entiendo lo que pasa. ¿De verdad? Sí, de verdad. Me alegra mucho este conocido. Bueno, es que si ahora me permite, yo me voy a ir a cobrarle el dinero a esa señora por todo el bozorno que me ha hecho pasar. Imagínate tu idea. Imagínate tu idea. Ay, no, 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 no. Yo sabía que no era posible, Valentín. Yo sabía que tú me habías sido fiel toda la vida y un mes más. Ay, Valentín, si sabré yo. Si yo te conocía tan bien. Si esto hubiera sido cierto, te abren los cielos y truena, Valentín. ¿Qué fue ese? Perdón, perdón, el escándalo ese, pero fue que estaba gelando el calentador y explotó. Yo lo ageló a 500, ¿cómo? Qué buena la fiestia.